El order distintivo del vinagre se debe al ácido acético que reacciona con el hidróxido de sodio de acuerdo con la ecuación que se presenta, la cual ya está balanceada, todos los coeficientes estequiométricos son iguales e igual a 1, por lo tanto las cantidades de sustancia serán iguales en la relación estequiométrica. Entonces tenemos cierto volumen de vinagre que necesita cierto volumen y concentración de hidróxido de sodio para alcanzar el punto de equivalencia. Nos preguntan por la masa del ácido acético que habría en una muestra de 1 cuarto de ese vinagre. Bien, entonces este ejercicio es semejante, pero a la vez hay una diferencia. No vamos a calcular la masa como tal, sino algo llamado la concentración masa a volumen. Dicho esto, comencemos escribiendo la relación estequiométrica. Habíamos dicho que el radio estequiométrico se va a cancelar, así que la cantidad de sustancia de la incógnita va a ser igual a la cantidad de sustancia del dato. La incógnita va a estar dada en masas, así que reemplazo cantidad de sustancia por el cociente masa dividido la masa molar. Mientras que el dato va a estar dado en concentración, así que reemplazo por el producto concentración molar por volumen del dato. Y despejo la masa, pasando la masa molar a multiplicar. Sin embargo, como lo que pretendo obtener es una concentración masa a volumen, entonces lo que voy a hacer es enunciar la definición de la concentración masa a volumen. El símbolo de la concentración masa a volumen, según el libro dorado de la IUPAC, es gamma. Y esa concentración se define como el cociente entre la masa dividido el volumen, en este caso, de la incógnita. Podemos igualar ambas expresiones. Ahora, podemos asumir que esta concentración vino de una muestra pequeña, que se tomó a su vez de una solución más grande, el cuarto original. Por lo tanto, vamos a tener una relación entre concentración inicial y concentración final, que son iguales. Este es, en esencia, un problema de alícuotas. Por lo tanto, podemos entablar la relación de igualdad de concentración masa a volumen inicial igual a la concentración masa a volumen final. La concentración masa a volumen inicial la reemplazamos por su definición, que es la masa inicial entre el volumen inicial. Y ese volumen inicial de la incógnita es el que está dado en un cuarto, mientras que la concentración final es la que hemos venido trabajando en las ecuaciones anteriores. Lo único que resta es despejar la masa inicial, pasando el volumen inicial de un cuarto a multiplicar y expresar la ecuación de manera elegante. Con lo cual, hemos llegado a la respuesta analítica de este problema. Vamos a necesitar la masa molar de la incógnita, que es el ácido acético. Entonces, sacamos la calculadora y sacamos esa masa molar. En el ácido acético tengo, vamos a ir en orden, un carbono, 12, 3 hidrógenos, más otro carbono, 12, más 2 oxígenos, más un último hidrógeno. El resultado es 60 en unidades de masa molar, gramos sobre mol. Ahora sí, procedemos a reemplazar. En primera instancia, el ácido acético es la incógnita, pero en su masa inicial. El volumen inicial, cuarto. El volumen final de la alícuota fue 3,45 mililitros. La masa molar dada 60 gramos por cada mol de sustancia. La concentración del dato fue de 0,115 molar. Pero molar no me sirve para hacer análisis dimensional, así que lo reemplazo por sus unidades fundamentales, que son mol sobre litro. Y el volumen del dato, 42,5 mililitros. Entonces, vamos a reemplazar un cuarto por lo que vale en mililitros. Ya que no es una unidad de volumen común, no es de esperarse que la sepamos de memoria, así que vamos a buscarla al internet. Y entonces vamos a escribir un cuarto a mililitro. Y aquí nos dice que un cuarto estadounidense, porque este libro fue hecho en Estados Unidos, equivale a 946,353 mililitros. Adicionalmente, reemplazamos el litro que está al otro lado por lo que vale en mililitros. Ahora sí, las cuatro unidades de volumen se cancelan, las dos unidades de cantidad de sustancia también se cancelan, la única unidad que queda es gramo, unidad de masa. Justo la variable que pretendemos calcular. Y operamos los valores. 946,353 por 60 por .115 por 42,5, divido, abro paréntesis, 3,45 por mil. El resultado para tres cifras significativas será de 80,4 gramos. Bien, eso es todo por el momento. Espero que les haya gustado. Y si fue así, no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso sería de gran ayuda. Y nos vemos en una próxima oportunidad.